¿Qué dices? ¿Qué tal? Impresionado con esto aquí. ¿Qué le ha parecido allí? La opinión de la opinión. Lo veía, pero no es lo mismo ver lo que está aquí. Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, el día de hoy nos hemos venido en coaster y nos hemos venido precisamente, aunque hay lluvia, parece que va a llover, el cielo se está mojando, el cielo se está nublando. No, miren, nos hemos venido para el centro histórico. Estamos aquí con mi esposita, esposito, y aunque va a llover nos hemos venido en coaster, gente. Así que vamos a andar por aquí, vamos a andar paseando, vamos a tratar de darles tomas de todos los palacios, iglesias que hay aquí, el parque, este es la Plaza Gerardo Barrio, vamos a ir a Libertad, y espero que les guste este video, gente, no olviden ahí suscribirse a nuestro canal, dejar su like, su comentario, y acompáñanos, pues. Vamos, pues. Bueno, miren, este me está contando mi esposita, ¿qué sabíamos? El mercado, el hula hula. Ah, yo como vi que subieron videos de esos, pero como no, no mucho veo videos. Así que miren, aquí está el mercado hula hula, escuché que por ahí dijeron que ya no dejan entrar ahora ahí, o por lo menos te hay que entrar, pedir permiso. Así que vamos a entrar aquí a la zona donde está la catedral. Estamos aquí ya en el centro histórico. Yo, siendo honesto, aunque soy salvadoreño, y no me voy a paso a juzgar, antes sí tenía miedo, ella siempre ha venido a comprar aquí. ¿Qué venía a comprar aquí, un bloomer? Venía a comprar bloomer y todo, yo siempre le dije, mira, a mí no me gusta ir ahí. Más que todo ya, desde el parque infantil, bajaron. Cuando uno bajaba, se metía a un mercado, porque sí se escuchaba que era peligroso. Una bolsera. Entonces, ahora, estamos aquí con mi esposita, ella quería venir, qué rato ya, aquí a bailar con la Yajaira. Uy, yo no. Pero vamos a bailar, amor. Vamos a bailar yo, papá, no te enojé. Entonces, aquí estamos aquí, entonces, todo esto, amor, ¿qué había? Yo voy a venir de Estados Unidos. ¿Qué había aquí antes? Decirme. ¿Aquí todo eso eran ventas? Oh, my God. Oh, sí, oh, sí. Aquí antes, ah, mira, pero esto es esto, dice, qué bonito es, mira. Aquí, ¿esta es la catedral de qué, amor? No, ay, no sé, amor. Ay, yo también, gente, mejor ustedes comenten, no nos critiquen, porque no es necesariamente que nosotros. No, no me dicen a mí. No, por ser salvadoreños, vamos a ver todo, ¿vamos? Pues sí. Pues sí. Yo sé de algunas cosas y otras cosas no las sé, pero yo, por lo mejor les digo, lo único que sé es que no sé nada. ¿Es la catedral? Es la catedral. Metropolitana. Ah, vaya, venga, ya saben, yo no. Porque yo soy más de andar en el monte, en el campo, cascadas, todo, pregúnteme, voy a andar en ciudad, está haciendo mucho. Aquí, entonces, todo esto lo van a poner bonito, vos. Sí, mamá. Vaya, miren, gente, aquí está una, el de café, que no es de Quetzaltec. Sí. Uy, miren, hasta dónde hemos venido. Orgullo de Quetzaltec. Orgullo de Quetzaltec. Le café. Vaya, miren, aquí, entonces, y hemos venido aquí precisamente porque nos vamos a juntar con Leonardo Muñoz, East Adventure, y el amigo que ha venido de Puerto Rico, que quería venir a conocer aquí en el centro histórico. Él sí creo que quiere bailar con la Yajaira. Ay, no me ha tocado ahí la garganta. Pero nosotros, yo lo que ando buscando son las letras donde dice El Salvador, porque quiero hacer un videíto ahí. Ahorita sí, todo esto se mira así porque está en proceso de construcción, vamos. Sí. Está en proceso de construcción. Y si usted ya vino aquí, o no ha venido, bueno, nosotros vinimos hace años. Antes de la pandemia vinimos, mamá. O después. Antes. Antes de la pandemia vinimos, y en las noches se pone bien bonito aquí. Va, miren, este es, ¿qué? Este es el Palacio Nacional. Este es el Palacio Nacional. Ah, vaya. Bueno, yo me acuerdo que ahí están las letras donde dice El Salvador. ¿A dónde? Allá donde se están tomando fotos. Miren todas las palomitas. Ay, amor, ni me voy a dejar regañar, ni me voy a dejar decir que no vaya a correr donde están las palomitas, porque obviamente sabes que lo voy a hacer. Tampo mierda. Uy, viste que ya me iba a pasar una... Aquí me pasó, ve. Ah, miren, todas estas son las construcciones antiguas de El Salvador, va. Este es el centro histórico de nuestro bello país, en El Salvador. Y si usted sabe mucho, bueno, el muñeco nos dijo que él sabía mucho de la historia de aquí, pero lamentablemente con él vino a El Salvador, pero no pudimos venir. Ya ven que la gente cuando viene de allá, vienen a chequearse todo. Sí. Acá ahí no les queda tiempo de andar patinando, como dice él. Pero, miren, 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 miren. Ay, no te voy a pasar llevando una, o. Miren. Allá está la estatua de... ¿Quién será? Miren, aquí andamos, en el famoso centro histórico. ¿Dónde está la Dalia, amor? Sí quisiera irme a jugar billar. Bueno, miren, está el famoso Palacio Nacional. aunque está el día así lluvioso, pero se mira muy bonito, y miren toda esta vista, cuantas palomitas seguramente porque a la gente les tira su maicillo que te parece, no habíamos venido bueno, desde que lo remodelaron o sea, no que le quitaron las ventas no habíamos venido así que, esto es uno de los atractivos que mucha gente viene a conocer a nuestro país pueden ver cuánta gente anda por todo esto, andan personas tomando fotos no sé yo quizás, no sé, nunca había venido, ni al Parque Libertad donde están los, que bailan ese cual es? no, ese es en la memoria del Capitán General Gerardo Barrios Gerardo Barrios donde bailan, nunca había venido también pero hoy creo que eso nos va a ser el gusto de ir porque como saldo de reyes tenemos que andar en esa vuelta pero aquí entonces queríamos mostrarles a ustedes cómo está el ambiente de todo este lugar que como les digo ya hay muchos videos de todo esto y eso es lo bonito gente que hayan bastantes youtubers que graben todo lo que es en relación al turismo de nuestro país que querés? una foto ahí? y que no la va a tomar? con la salta? ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! lástima que andamos Maicillo para regalarles ahí Maicillo se celebrando los Obos de Paz del qué año fueron las Guadalas de Paz? 2022 ¡16 de qué? ¡Woooh! y aquí nos encontramos con edward o edward 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 el de perú de perú y vaya edward que lo motivó a viajar aquí el salvador bueno tengo algunos amigos que viven aquí en el salvador y siempre me han hablado de este hermoso país y aprovechando que tenía unos días libres me escapé para acá para poder conocer lo maravilloso que tiene este país sus volcanes sus lagunas y también la ciudad de san salvador es primera vez que si que lugares visitó ya los dimensionos volcanes bueno he visitado en lo que se llama la puerta del diablo está acá unos 20 minutos saliendo de la ciudad y logró subir porque se están construyendo pero justo ahí los ingenieros nos mencionaron de una ruta alterna entonces por ahí nos metimos por el medio del monte y llegamos gracias a dios arriba hay que otros lugares para visitar voy a visitar mañana el volcán de santana la laguna de ometepeque omotepeque y el centro arqueológico de san andrés cuánto tiempo está por aquí en tres días a la próxima vícenos ahí podemos quedar estos lugares podemos visitar sino de este país tiene tanto que conocer que para tres días no queda nada pero es lo máximo que he podido sacar de digamos primero un día adiós podemos ir nosotros a perú venga pero también mencionado por el turismo nombre muchas gracias espero que disfrute aquí el salvador y gracias por visitarnos qué tal qué tal impresionado cuántas que que le ha parecido ahí pues pues ahí hay la 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 lo lo veía pero no es lo mismo ver lo que está aquí y pero yo para decirles de verdad salvadoreño y nunca había venido aquí no manda como una vez una vez pero más allá no bueno sí no pero no así como que muy muy frecuentemente una sola vez y la vez que era de noche no vimos toda esta palomita hasta que cogimos una paloma en serio? no le costó? hacerla así fue y la cogí en serio? wow que agilidad y que le ha parecido? bien bien a que otros lugares fueron ya? iban para algo del diablo la pied del diablo la entrada de la cueva no, esta cerrado esta cerrado y nos pudimos comer en un sitio y este muchacho ahi solo aclarar que no salió herida se fue volando mira amor solo venimos y salió el sol y leo que dice pues tu si habías venido aquí si habíamos venido por acá ya es como iluminamos el ambiente venimos a acompañar a Josué para que conociera aquí un poquito del centro creo que le ha gustado esta bonito mira yo me lo he disfrutado honestamente por video yo me gustó todo el video y deseaba pero no es lo mismo estar aquí que verlo si no, impresionado invita a todos los que van a ver el video no, todo el que este indeciso tiene que ya decidir si no pesarlo sin ningún temor que esto esta bien seguro bien tranquilo es tu nuevo salvador gracias presidente mi gente no sabía que aquí si usted quiere venir y alimentar a las palomitas puede comprar el maicillo bueno no había que vendían maicillo aquí todos los días gracias hubiera llevado para ellos también ah ahí me regaló otra dos panales dos panales ahí les vamos a dar bien comida a Palomo un grande palo cinco metros miren aquí a un costado del plazo del que? del palacio del plazo a un costado del palacio mira amor que clima este esta loco más? ok ajá aquí hay jones solo para más el rey palomo el rey palomo dale dale ya 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 curros cucús dale otra vez que rápido acaba la cora que rápido acaba la cora si quieren alimentar a las palomitas allá a un costado venden el maicillo gracias Issa Issa Adventure venganlo siempre gente miren gente aquí andamos aquí todas estas construcciones bien bonitas que andamos con los amigos que nos han visitado desde los United Luisa Leonardo amigo Josué y este es el cual dijo? parque Morazán parque Morazán parque Morazán miren que bonito se mira toda esta gente se siente como que se anda en otro país esta placita que dejamos? no se si como se llama esta placita? ok pero esta bien bonito miren este pasaje lo que si siempre siempre gente le digo eviten botar basura gente si ustedes se fijan nada cuesta si usted va a comer algo lo agarra se lo termina y miren aquí están los basureros eduquémonos por favor miren porque todo esto se mira bien bonito vamos a hacer un par de tomas aquí y pues después vamos a andar visitando casi todo el centro histórico si algunas cosas se nos quedan gente es porque si cuesta andar grabando todo ahí está ese estacionamiento bien bonito y pues los amigos querían venir a conocer aquí todo lo que en relación al centro histórico pues vamos a ver si vamos al parque de libertad no se ah este es el teatro nacional vamos miren este es el teatro nacional teatro 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 nacional me gusta tanta gente vendiendo mucha gente que es, teatro lo habia visto en video o nada mago perdone lo habia visto en video o nada mago no habia visto nada mago que bueno que ven por aquí me gustavo mucho un paulo pero no creo que es Dr. Guaya ¿De dónde estás? Soy de Inglaterra Yo creo en ti por causa de tus ojos, tus ojos blancos Guara, Guara ¿Sabes qué bonito está todo esto? Yo no entendía que no había venido aquí, solo una vez en la noche No, fíjate que bien bonito, y en la noche se pone más bonito también por las luces Se pone de un color hermoso Mira por ahí he visto que hay una ahí Que se pone bueno ahí, musiquita en vivo Ah, pensé en el parque de libertad Ahí sí Al Dalia vamos, vamos a ir al Dalia pues Ah, en la Dalia hay uno Fui al que está ahí arriba, Moris Moris Rooftop Ahí está el Rooftop, la verdad, ahí fuimos con los españoles Al Dalia vamos Hecho a hecho, vamos a ir al Dalia Vamos a ir a la Dalia, vamos a dar unas clasecitas de viaje Oiganlo, oiganlo Vamos a ir a conocer Vamos gente, vamos a continuar Vamos a ver qué más podemos grabarles de todo esto Todavía no sé si vamos a ir al Parque de Libertad Fueron mandado por todo el centro histórico Y créanme que cada encantado Bruto soy que nunca había venido así a pasear al centro histórico A veces no es que uno no quiera gente A veces es cuestión de tiempo Y a veces porque uno se va a enfocar más en Yo soy más de monte, yo hasta el tufo tengo monte Yo soy tan indio que si baila Yo soy tan indio que si bailo Llueve Yo soy tan indio que si baila Que si yo bailo llueve Por eso les digo que a mi me gusta más Así como andar en cascada, monte, montaña Pero ahora sí me he quedado impactado De la belleza de nuestro pueblo El Salvador Y todas estas construcciones Si ven, si creen que está de tarde, no Apenas es tipo entre una y dos Pero está así por el Bueno, por la temporada Pero vamos a continuar gente, vamos a seguir caminando Creo que vamos a ir No sé Vamos pues, acompáñanos Pues nosotros aquí yo creo que nos vamos a ir despidiendo amorcito Creo que nos vamos a ir Porque hay que llegar a la casa Hemos dejado los chuchos allá Bueno, vamos a ir Ah, mira allá es lo que van a hacer la biblioteca La gente, espero que les haya gustado este video Gracias a los que pues ven los videos Y se deciden al final a visitar nuestro país El Salvador Nosotros, el objetivo de Leonardo, Isa Y nosotros amigos que salimos A grabar Simple y sencillamente el objetivo es Para dar a conocer lo bonito de nuestro Hermoso país El Salvador de manera sana Y también nos apoya siempre Dejando su comentario, dejando su like Y compartiendo el video Así que nos vamos gente Con el vuelo a la paloma Uh, brus, brus Nos vemos, un abrazo, salud Un abrazo, salud Un abrazo, salud